Aurora Rosa Rodríguez, tía de Jason Fernando Rodríguez, persona la cual se encuentra desaparecida desde el 29 de agosto del año presente, 2023, en horas de la tarde no se sabe nada de él y su tía se encuentra desesperada. Bienvenida, ¿qué nos puede mencionar al respecto? Muy buenos días, me encuentro preocupada por la desaparición de mi sobrino, hemos buscado por todos los medios y no aparece por ningún lado, la última vez que se vio, se vio el 29 de agosto de una familia, que él iba todos los días allá a tomar tinto, a tomar limonada, a jugo, a recochar con las primas, pero en ese momento no sabemos noticias de ninguna, ni poca, ni grande. Entonces, pues yo le pido por favor, el que sepa, el paradero, ahí se publica el foto para que nos den alguna información. Y inclusive la moto de él, o sea, también anda desaparecido, no sabemos del paradero tampoco, ni de la moto, quien lo tenga, nada, no sabemos de nada en el momento. Entonces yo, encarecidamente, les pido por favor, el que sepa, alguna razón, comunicarse a este número personal mío, al 313-092-1483, soy la tía, hermana del papá. ¿A qué se dedicaba este joven o en qué trabajaba? Trabajaba en el Molino Diana de Yopal, vía Murichal, al lado de la bomba de la campanilla. Ahí trabajaba él y hasta el 28 él trabajó. Se había golpeado una pierna y se había golpeado un poquito una rodilla y había pedido dos días de incapacidad y de ahí no se sabe más nada, nada. Hasta ahí sabemos todo lo que sabemos, y mejor dicho, que fue hasta el 28 que fue a trabajar y pedió dos días de incapacidad. ¿Qué moto utilizaba él? Una 200, Pulsar 200 roja. Ahí están las placas de la moto, porque la verdad exactamente no tengo la foto de él completo, mando las placas y la carta de... ¿De qué? De conducción, o sea, la carta de propiedad. Está a mi nombre, porque esa moto lo saqué a mi nombre y también me tiene preocupada eso, porque es una moto nueva. Tampoco, tantas cosas que pasan en este momento, uno tiene que pensar cosas buenas y malas en el momento. ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades competentes? Pues el llamado que yo le hago es de encarecidamente, me colaboren. En el momento no he podido poner el denuncio, porque ayer fui a la fiscalía y me exigieron una foto de él, una fotocopia de la cédula de él, y en el momento no la tenía. Como yo le di al fiscal, la verdad, yo en ese momento no tengo fotocopia de la cédula de él, porque yo no soy la mamá, soy una tía y él vivía aparte, no vivía con nosotros, con ninguno de los familiares. Él vivía en su casita sola. ¿La del joven? El joven tiene 28 años, es blanquito, tiene un peluqueado en ese momento militar, delgado, está delgado porque él es de costura gruesa, pero en ese momento él se encuentra con una costura muy delgada. Pues ahí sí, la verdad, la ropa, no sabemos exactamente qué moda de ropa tiene puesta. Lo único que sé es que en el momento que lo vieron, andaba con un jean negro, una zapatilla negra, pero de camisa, no sabemos qué camisa cargaría en el momento colocada. ¿Su merced sabe alguna información de cuál fue la última persona que lo miró? La información que sé en el momento, la última persona con que habló en el celular, es con una chica que trabaja en hipoterapias, se llama Mayra. El apellido, la verdad no me lo sé, pero ella trabaja allá en hipoterapias. Fue el último día que se hablaron por teléfono con ella, no se vieron, que hasta donde yo sé, no se vieron, se comunicaron por teléfono. Y así habló con Nelson Villamizar, también habló el 29 con él. Inclusive yo tengo un pantallazo de donde se escribieron, la verdad no me ha dado en leer qué fue lo que escribieron, pero esa fue la última, también con él, de un amigo que él es muy allegado a nosotros, no se sabe más nada, él tampoco sabe, él dijo que de todas maneras, si algo pues que él, si se comunicaron con él, que él también dejaba algo, lo mismo que le estoy diciendo yo. ¿Qué tipo de relación hay entre la muchacha o la persona que su merced mencionó? Tienen un noviazgo, que ya tienen ratico, sí, ellos se están comunicando, pero la verdad no sé si es una relación seria o es por ratos, ahí sí no lo sabemos porque lo saben ellos los dos, la verdad ahí sí no le puedo confirmar.